Música Hola chicos Bueno pues hoy vamos a hacer un unboxing Para chicos mayores Del nuevo juego para la PS4 También está para la Xbox One De Watch Dogs Hombre seguro que está en juego algún chico También Aunque no deberían Pero bueno Bueno Pues este juego ya lo veis Va de ir hackeando Con el teléfono móvil Se puede conducir Es un mundo abierto Es tipo al GTA Y bueno vamos a abrirlo Bueno con el juego nos han regalado Un DLC descargable Por hacer la reserva ya desde hace mucho tiempo Que la teníamos hecha Desde el año pasado que se suponía que iba a salir Pues la teníamos hecha Y nos han hecho también este regalito Que como veis Una caja se abre Y es un tarjetero de estos impermeables Que se supone que no entra agua Pero no lo voy a probar Por si acaso Porque si es un regalo No se yo que tal será Bueno pues aquí lo vemos Es para un jugador Tiene funciones de red Luego jugadores en red De dos a ocho jugadores Y se necesita la suscripción a Playstation Plus Para poder jugar en red Y bueno vamos a abrirlo A ver que es lo que hay Anda que como un día abramos 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 una carátula y no salga el juego Nos vamos a llevar una sorpresa No creo que pase Pero bueno Espera A ver A ver Joder Están bien envueltos Para PS4 Nos han dicho en GameStop Que es a donde lo habíamos reservado Que salen 60 minutos de juegos exclusivos Que no sale ninguna otra No sale No sale en la Xbox One Ni en ninguna otra Porque Lo hemos estado mirando Lo estuvimos mirando Cuida el código Y Bueno sale aquí Quitar el código ese Sale aquí esto Esto es otro pase con otro código ¿Se ha visto? No me parece que no Y nada Y el juego Y bueno chicos Pues este es el juego Si queréis que subamos algo Lo decís No sé si querrás subir A algún ratillo de juego Es que paso Y no con la cámara de vídeo Lo único malo Que es que hay que subirlo Con la cámara de vídeo Porque como sabéis La PS4 No tenemos Lo que hace falta Para grabarla No No tenemos Lo que hace falta El Splinter O como se llame El Splinter Compramos uno una vez Pero nos equivocamos Y no era ese Y lo tuvimos que devolver Y no tenían del que queríamos O sea que eso Bueno chicos Pues nada Hasta aquí el El unboxing Esperamos que os haya gustado Y animaroslo a comprarlo A ver que tal es el juego Adiós Un saludo Chao Ese alenco Ese alenco